¿Al gobierno le interesa la barricada? ¿Al gobierno le interesa que la noticia mañana sea lo que pasó en el cafetal? Es muy obvio, y por eso arranqué por allí mis palabras, es muy obvio lo que está ocurriendo. Ahora hace rato aquí a algunos nos pusimos los pantalones largos. Y yo los invito a que todos los justicieros se pongan los pantalones largos, los pantalones de hacer política. ¡Hagamos política de verdad, la grande, la que conquista, la que hace los cambios! Esa es la tarea. Algunos me preguntan, ¿cuál es la tarea? Esa es la tarea. Métanse a los barrios. Muchos de ustedes viven allí. Allí es donde hay que estar.